Bueno, pues este compresor iba a ir a la basura y por eso me lo dieron. Al tirar hacia arriba de la perilla de este interruptor, el compresor debería de arrancar. Pero como veis, este no hace nada. Así que le quito la tapa para ver por qué no arranca. Este es su interruptor térmico. Es un elemento de seguridad para proteger el motor ante sobrecalentamientos. El rearme de este es manual y al presionar el interruptor se notará un pequeño clic si es que estaba saltado como en este caso. Una vez rearmado el interruptor térmico, vuelvo a enchufarlo y compruebo que el compresor arranca correctamente. El interruptor térmico puede saltar por exceso de trabajo, por estar en corto alguna de las bobinas del inducido e incluso por tener algún tipo de atoramiento mecánico que hace que se eleve el consumo eléctrico. Así que voy a volver a arrancarlo y medir su consumo con la pinza amperimétrica. Mido un consumo de 4,40 amperios y como está dentro de lo normal, voy a dejar que cargue el depósito para comprobar que el presostato para el compresor cuando llega a la presión de taraje. Sabiendo que el consumo eléctrico es el correcto y que el presostato para el compresor, voy a montar ya su carcasa. Como la carcasa está bastante rota, voy a aprovechar para enseñaros un truquillo. Con un estañador para fundir el plástico y una brida para aportar material, voy fundiendo poco a poco el plástico para que las dos partes queden bien unidas. Este proceso tendremos que hacerlo tanto en la cara exterior como en la cara interior para que quede lo más firme posible. Este plástico ha quedado bastante bien soldado y con la suficiente rigidez, así que voy a montar ya la carcasa para ir acabando. Así que nada, de momento este compresor se ha salvado de ir a la basura. Y aunque tiene una pequeña fuga de aceite que no sé si algún día repararé, seguirá siendo bastante útil para cargas de trabajo ligeras o medianas.